¡Rrrrrrr ya! ¡Bienvenidos! ¡Bipipipipipipipipipipipipipi! ¡Bienvenidos brudas! ¿Cómo están? Aún un nuevo video para el canal Mi cabeza es un maldito lío Y cómo no ser un lío si esta semana Está repleta de freestyle Y repleta de videojuegos Ah, ¿verdad? ¿Querías tener popularidad? O quieres ser popular, ¿no? Pues ahora ponte a trabajar No voy a enrollarme tanto en eso Pero sí quiero, antes de entrar de lleno al video del día de hoy Quiero dar unos pequeños avisos, lo haré lo más rápido y conciso posible Así que ponme mucha atención ¿Ya me estás poniendo atención? Comenzamos Hoy es domingo 10 de octubre y hoy se está llevando a cabo la FMS Perú Hoy cuando estoy subiendo el video es miércoles, sí Estoy hablando en pasado, futuro, presente, en todos los tiempos posibles y por haber En fin, no sé lo que estoy diciendo FMS Bru, pero ayer también, seguramente, martes 12, se llevó a cabo la primera fecha de God Level La cual seguramente streameé en Twitch Así que si no me sigues en Twitch, te recomiendo que me sigas Tienes un link directo aquí en la parte de la edición Spam Ninja, ya sabes Hoy domingo se está llevando a cabo la FMS Perú No sé si me dé abasto Porque este fin de semana he estado haciendo videos al por mayor, editando O sea, es una barbaridad lo que estoy haciendo Y no sé ni cómo es que estoy sacando tiempo, va Entonces, mi idea era ver la FMS Perú o streamearla Pero no me alcanzó el tiempo Así que no he visto nada Al día de hoy seguramente no he visto nada Y quiero que tú me ayudes Si viste alguna batalla que te pareció digna de que reaccionemos al canal O de votarla o de analizarla Pues puedes dejármelo en la parte de los comentarios Y yo muy seguramente la traeré esta semana, ¿ok? Pero tienes que dejármela ya, ya, ya Y el viernes, el viernes se estrena mi canción nueva Así que te invito a que, por favor, le des ahí en el video de estreno Pues una alarma para que estés al pendiente O el viernes a las 9 de la mañana se estrena mi canción, ¿ok? Para que estés al pendiente Y si no, el fin de semana Aún no sé cómo voy a hacer para que haya espacio en el canal Pero de que va a haber De que voy a traer cosas de FMS Perú Lo voy a traer en todo caso Pues podemos reaccionar a las mejores rimas Y después en un stream Podemos reaccionar a alguna batalla No lo sé, no lo sé cómo voy a ordenar Pero simplemente eso quería decir Que tranquilos, que quiero traer de todo God Level, FMS, Red Bull Así que simplemente denme un poquito de chance Para poderme adaptar Pero bueno, ya Dejemos un lado todos los anuncios Eso es lo que quería decir Lo que quería que me ayudaras Si es así, por favor Ya sabes en los comentarios Una ayudadita De qué es lo que quieres que traiga al canal Ahora sí, vamos leyendo lo que nos acontece rapiditamente Franco Escamilla Para los que no lo conozcan Es un comediante muy famoso No solo en México Bueno, es mexicano Pero no solo en México es conocido Es conocido internacionalmente Vamos a decirlo así Vale Y es un comediante Vale Y ahora Franco Escamilla Que ya tenía un tiempo ahí Como interesado En las batallas de los gallos De hecho creo que tenía un evento Tenía ahí un torneo Que también daba puntos para FMS Creo que este año no Y ahora va a estar también de juez En no me acuerdo Qué evento Entonces está cada vez Metiéndose un poquito más Y esta vez Bajo a la plaza A competir En una batalla de exhibición Contra nada más Y nada menos Que Dominic Bajo el nombre Escrán Coscamilla Bajo el nombre De Lobo López Así que Vamos a ver esta batalla Vamos a ver qué tal Y pues nada Link en la descripción Porque el video no me pertenece Y vamos Hey, hey Pará, pará, pará Detente Antes de que continúes Viendo el video Permíteme recordarte Que puedes suscribirte Con el botón Que está aquí abajo Que dice Suscribirse Obviamente Y activar la campanita Para que YouTube te avise Cuando yo subo video También recuerda Que estoy en directo En www.twitch.tv Diagonal Usarux U y X mayúscula De lunes a viernes Si te da flojera Escribir y todo eso Mi hermano Pues yo tengo la solución Aquí abajo en la descripción Tienes un link directo Para que vayas Y me sigas Ahora ya lo sabes YouTube suscríbete Y en Twitch Sígueme O te vas a perder De estos besos Y vamos a analizar ¿No? Vamos a ver que tal Me da curiosidad De saber Que es lo que hizo Franco Escamilla Porque Mira Malo no es Creo que Él ya ha estado Él ya ha competido En batallas de exhibición Justamente con Asesino Con Lobo Con RC No sé si se recordarán Ese cruce Bueno Ya ha estado Y ahora Bajó a la plaza Pues nada Para eso ¿Sabes? Me sorprendo Me nací con una batalla De exhibición Bastante interesante Pásese Pásese Esa mano arriba Esa mano arriba Esa mano arriba ¿Dónde está? Chequerado Fuerte Esa mano arriba Esa mano arriba Esa mano arriba No Esa mano arriba Un niño que fuma Ya había crecido Tanto Ok Levanten las manos Pobre Dominique Hoy te van a Llover los palos Hoy vengo en modo López Vengo en modo malo Que nunca se te olvide Tú siempre pierdes Con los diablos Uuuuuh ¡Oh! Tú no eres un diablo Eres una simple persona Si me vas a agarrar el palo Eso me mencionas Y me pone en contra franco Yo le estoy tirando bolas ¡Oh! Adelante te doy a esta gente Voy a enseñarte que el lobo es referente Y no te conviene tenerme de enemigo ¡Oh! Pero al final no te entiendo Tú eres puro blabla Al final no valen verbos ¡Dale! Dice yo soy el lobo López Y si no entiendo Ese lobo López Dóriga Pues trabaja mintiendo ¡Oh! Él dice que tiro mentiras Pero la raza sabe Que es la neta Franco Escamilla ¡Dale! Ahora mismo le digo Que poner a este puñetas Frente a mi es ver a María Antonieta Con la guillotina ¡Bruh! Si pero al final no te levantas Estos punchlines ya te rompen la garganta ¡Ale! Tú traes chistes Pero aquí te van a hacer falta Tus chistes no hacen gracia En la ciudad de Carlos Vallarta ¡Oh! Esta ciudad es mía ¡Oh! Que no se te olvide porquería ¡Oh! He llenado los teatros Y las arenas He llenado hasta los cuartos De tu hermana y de tu jefa ¡Oh! 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 De hermanas y de madres Esos son todas sus rimas Solo Pokémon de rey Siempre cogen con sus primas ¡Oh! Cogemos con ellas Y con lo que queremos Es más Con quien nos gusta Y nos metemos ¡Dale! ¿Quieres chistes? ¿En serio? ¡Sí! ¿No te conviene despertar Algo que te lleve Pa'l cementerio? ¡Oh! Pero al final tú aquí Me despertaste Y así que ten cuidado A lo que te aferraste ¡Sí! No es lo mismo Aquí en la calle A retar un máster A un evento Que tú hiciste Con gente Que contrataste ¡Oh! Que no supiste Me la pagaban Incluso a mí Me contrataban Que no se te olvide Camarada Yo ya rapeaba Desde antes De que tú gatearas ¡Oh! Tú a mí no me hables de eso ¡Dale! Ahora hace rap El comedia ya no deja pesos ¡No! Ya no deja ingresos Pero quieres un consejo Regresate a tu oficio Que en el mío Eres un pendejo ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué pasa? Nada Simplemente yo si quiero Vengo regalada Que ya no hay lana camarada Me sobra tanto Que puedo venir A pachequearle Aquí a la plaza ¡Oh! 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 Pero después compito Le he dado la vuelta al mundo Más de dos veces Y tú en FMS ¡Ah no! No existe amigo ¡Oh! ¡Oh! La verdad ¿Qué es lo que dices? ¡Tú rechazaste el contrato! ¡Calla! ¡Yo también lo hice! ¡Uh! Así que tierra ya la boca Que no lo entiendes Yo les menté Su madre FMS ¡Ahí me menten! ¡Oh! ¡Oh! No me menten Pero bueno Solo influya Deja que Lobo López Ahora mismo Fluya ¡Oh! Pero ¿Qué me estás diciendo Nigga? Tú no estás en tu liga Yo me he metido A la tuya ¡Oh! La mía Pero no eres verdadero ¡Dale! Por eso no hay pedo Al menos eres compañero ¡Dale! ¡Dale! Te respeto que eres comediante Pero decir que eres rapero Fue tu chiste más culero ¡Oh! ¡Sí! Ahora mismo aquí vengo Y yo te lo repito ¡Sí! Tu jefa es tan guarra Y de gustos tan pervertidos Que le pusieron un collarín En el cuello y te hirino ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Tu jefa es tan gorda Que siempre rompe el colchón Tu jefa está loca Está loca por montón Se le va el pedo Más que a mí Que yo siempre pierdo el avión ¡Ja, ja, ja, ja! Te pierdes porque siempre andas mafujo Ahora vengo pa' enseñarle este puto dibujo ¡Sí! Tu madre es tan pendeja Que pensó que pitufina Tan solo era la niña Que salía con los pitufos ¡Oh! Se rima la verdad en este instante ¡Dale! 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 Me pareció muy pequeña e insignificante Dice que siempre ando bien fumado Yo no creo que aguantes Paso un montante A ver si es que me dura el arranque ¡Ultima! Pero no me dedicas nada Mi camarada Pero te digo en la cara Mira que se lo que se dispara Ahora mismo ¿Quieres que le tiremos tanques? Hermano mío Contra el lobo Yo no creo que aguantes ¡Bien! ¡Wow! ¡Bien, eh! ¡Bien, eh! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, asesino! ¡Bien, la! ¡Ja, ja! ¡Lobo! ¡Ey! ¡Un aplauso para ellos dos! ¡Fa! Increíble Increíble Hermanos Lobo López A.k.a. Franco Escamilla No, al revés ¿No? Franco Escamilla A.k.a. Lobo López Grande, eh Grande La verdad Lo hace bastante bien Les digo Yo ya lo había escuchado En otro evento Que estuvo él De hecho Lo hace en referencia Ahí en una rima Dominic Pero interesante Que Lobo haya Bueno, que Franco Escamilla Haya bajado a la arena Y que se haya rifado Una batalla de exhibición Sí Pero que ya se haya rifado También También Tavo Morales Que no se les olvide Que es otro comediante Que también pertenecía Antes a la Diablo Squad Que es esta familia Que ha creado O Sí, familia O colaboradores Grupo Que ha creado Franco Escamilla También le gusta bastante Y ha aparecido ahí En directos Con los de YoTV ¿Vale? En fin La verdad Me gustó bastante el video Disfrutable Y bueno Quise traer algo diferente Aquí al canal Así que pues nada Si el video te gustó Deja tu like Suscríbete si no es inscrito Activa la campanita Para que YouTube te avise Con lo de su video Recuerda seguirme En mis redes sociales Twitter, Instagram Que te los dejo En la parte de la descripción Y también mi canal de Twitch Por si te late El rollo de un video host Y también el rollo De analizar en vivo Las batallas Porque se vienen Bastantes eventos Y por ende Bastantes cosas chidas Así que no te lo puedes perder Link en la descripción Ve Me sigues Y seguramente Te van a llegar Las notificaciones Cuando yo esté en directo O En su defecto Aviso por Mis redes sociales Así que pues nada Yo me despido por el momento No sin antes recordar Que te veo el siguiente video Con más Rap No sin antes